muy bien vídeo número 133 del curso de proyectos de software vale a ver previamente para esta serie de proyectos cada uno de los proyectos que se ha creado tiene un repositorio asignado estoy localizando la carpeta en esta computadora en donde están esos repositorios el proyecto 1 el 2 el 3 hasta el 6 esos seis proyectos bueno aquí falta el 4 s ese proyecto debe estar ese proyecto número 4 voy a ubicarlo por acá un segundo ya les indicó de que se trató de ese cuarto proyecto ok lo estoy buscando en youtube estudio el proyecto 4 básicamente consistió en la detección de creación de archivos sobre oves estudio cada vez que finaliza una grabación en oebs estudio aparece un diálogo para para cambiar el nombre del archivo que termina de grabar listo perfecto creemos aquí una carpeta proyecto 07 parqueadero y aquí dentro crearemos el repositorio y listo entonces aquí está la terminal no desplazada esa carpeta ok limpiamos el la terminal y escribimos bueno la idea aquí sería crear una carpeta con el nombre del del proyecto si mirar a los demás proyectos por ejemplo el todo tiene este nombre inclusive si lo buscamos aquí entre mis repositorios todo ahí está realizando la búsqueda aquí está realizando la búsqueda repositorios es este ok lleva el nombre completo el proyecto 6 quiero recordar la organización todo aunque ya entiendo ya entendí en esta parte básicamente se crea el el no el el ambiente virtual es eso lo que ocurre el ambiente virtual como tal entonces esta parte la podemos omitir por un momento el proyecto en esta misma carpeta donde están los vídeos ahí mismo quedan los proyectos digamos para la edición edición que estoy realizando entonces voy a ir hasta esa carpeta perfecto y voy a escribir aquí bueno primero que todo me dir para crear una carpeta proyecto 07 parqueadero creamos la carpeta nos desplazamos ahí y esta carpeta va a contener un repositorio git init ya queda inicializado perfecto y esa carpeta a ver esta carpeta la voy a abrir en Visual Studio Code a ver que si si está aquí ah si acá está aquí está la carpeta voy a dejar un tema claro por ahora así está bien entonces aquí voy a crear un archivo .gitignore creo que inclusive puedo utilizar el del proyecto anterior es básicamente el mismo contenido la omisión de los mismos archivos y carpetas lo copio el portapapeles lo pego aquí no quiere copiar seleccionamos todo, copiar ahora ahora sí guardamos el contenido voy a activar el auto guardado perfecto y este archivo lo agregamos al repositorio escribamos aquí inicialización del repositorio este va a ser el primer commit que pasó falta configurar ciertos aspectos del git ya sé qué hacer entonces a ver cuál es el mensaje que nos aparece ok listo dejaré hasta aquí y nos encontraremos en el siguiente video hasta la próxima no 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 no